Se viene Susana Jiménez, la vuelta de Susana está ahora a días nada más, confirmada la fecha entonces del domingo 15 de septiembre para la vuelta de Susana a la televisión y tenemos la primera imagen de por lo menos en living, el estudio, la gente, la tribuna, como todos los años ha tenido Susana, un mega estudio, unas megas pantallas, escenografía exclusivamente armada y pensada para ella, toda la tribuna llena de gente y los invitados que bueno, que están ahí, que están ahí los jugadores de la escaloneta y estaban, que también han participado entonces de como es, del sketch. Ayer dijimos que estuvieron varios actores, estuvo Peter Lanzani, estaba Iván, no, Iván de Pineda no, estaba Nicolás Vázquez, había mucha gente participando del sketch y también Caro Pardiaco, que ahora vamos a hablar de ella porque el personaje está siendo muy esperado pero varios personajes de la televisión y conductores le han pegado y fuerte porque el lugar que ocupaba Gazaya haciendo la abuela o mamá Cora, como lo quieran llamar, es emblemático y va a ser difícil reemplazar y ocupar ese lugar que dejó Vacante Gazaya, que lo ha intentado manejar y lo hizo bastante bien para mi gusto, Fátima Flores en ciertos momentos, cuando también hicieron la ampliada pública, también Susana hizo un buen papel ahí, pero son cositas que nada, que van a tratar de ver sobre la marcha y si no gusta, perdón, si a Susana no le convence, Caro Pardiaco y al público tampoco, se saca, se saca, ahí los chicos estaban haciendo esta entrevista con Susana, esto es en Living, esta es la escenografía de ahora, esto es ahora, 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 no ha cambiado nada, es una escenografía muy de Susana del 2017, podrían ayornarse un poquito a cositas más nuevas, pero nada, se está viendo bien, sí, ahí están los dos entonces sentados, en este caso, ah, no, estaba, estaba Iván, ven que, ven que loco no estoy, en este caso, bueno, los chicos estaban ahí con Susana, recordamos que el sketch estuvo grabado por los siguientes actores, Nicolás Vásquez, Jorge Lina Ruzzi, Peter Lanzani, los humoristas, Yayo, Yayo también, uh, lo que va a ser eso, lo que va a ser Yayo, lo que va a ser Yayo, Yayo, Sebastián Estebanés, Damián Betular e Iván de Pineda, eh, así que también van a ver a todos estos actores dentro del sketch de, eh, de Susana Jiménez, por lo menos el primer programa, estuvo también el Chiquitapia, sí, estuvo también el Chiquitapia, eh, y vamos a ver qué es lo que, lo que han armado, porque, viste, Susana, el humor lo hace, eh, hacía muy buenos sketch con Emilio Dizzi, que, descansa en paz, eh, hacían una muy buena dupla, era una, una, una dupla hermosa, eh, pero que, bueno, los tiempos cambian, el personaje de Karo Pardiaco es uno de los que más repercusión tuvo este, este último tiempo, y que, lamentablemente, si a Susana no le gusta, chicos, le van a pegar una patada en el locote, por lo menos acá están los dos, estamos hablando de, de Paul y de Paredes, hablando con Susana, entiendo un poco de lo que fue salir campeón del mundo, y también todo, todo lo que fue grabar el sketch con la diva, así que, está en la tribuna, ven que ahí ven la cabeza de un pelado, y de, no, la cabeza de un pelado no, tiene pelo, ahí está la gente en la tribuna, el logo de, de Susana, y la su, sentada ahí, desde la baba de Susana, la baba de Susana, y la escenografía de fondo. Tocando este mismo tema, vamos a escuchar al señor, eh, Tomás Dente, que en su programa criticó duramente a Karo Pardiaco, el personaje de, eh, bueno, que está hoy, por ejemplo, en Olga, que, que nació hace muchísimos años, en Cualca, pero que nunca más apareció, o aparecía esporádicamente, en peligro sin, sin codificar, y ahora, tomado del personaje, mucha relevancia, a tal nivel, que la producción de Susana lo convocó para estar junto a ella este año. Eh, ¿cuál es la polémica? Igual, perdón, yo lo quiero a Tommy, pero me parece que está muy hincha pelota, está, está muy hincha pelota, ¿viste cuando? Está muy hincha bolas, el, 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 todo, mi dente, está muy, está muy cebado, ¿viste cuando alguien se ceba? Está muy cebado. Consideró que el personaje de Karo Pardiaco, eh, ridiculiza a las mujeres. Lo escuchamos, a ver si tiene algún, algún, algún argumento, pero lo veo muy, muy rompe bolas, a, al Tommy, a ver. No, 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 pero termino ligiéndome yo como un personaje mediático del, 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 del año, estamos todos locos. El asistente de, del Liceo Basurto, en el encargado. El chico, sí, como llame el actor, que es un genio, el chico. No me puedo acordar porque era el co-keeper en Boy Scout, una serie que había hecho con, eh, Pablo Camaiti, de director, con la Universidad de La Matanza, y yo te puedo asegurar que ahí el tipo no tomaba café de variedad ni nada. O sea, un día lo llamó la tía Olga y tuvo el éxito porque lo, Olga lo potenció. Viene haciendo este personaje, los que ven TikTok, sobre todo, la conocen y lo conocen. Ahí lo tenías en televisión, no tenía el auge que tenía. Gastón Cochiaral. Bueno, sí, sí. Que ahora le llegó. Va a explotar Julián Cartoon y se lo merece con este personaje, te puede gustar o no. No, no nos gusta. A vos nada más te gusta. ¿Qué querés que te diga? A mí, pará, a mí no sé si me gusta. Tiene una pereza. Me da risa. Tiene una pereza, hay una cosa de vacuidad y de pereza intelectual en lo que los chicos proponen hoy por hoy. En lo que nos proporcionan, que realmente dista por completo, dista diametralmente, de personajes entrañables y cariñosos que se sostienen en el tiempo por algo. ¿Por qué hablas así con esa palabra? Tomás, basta. Por algo. Todavía recordamos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Tomás, buscate un chongo y dejate joder. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa a mí? La verdad. Sí, sí. Total y absoluta. Siempre. ¿Qué pasa? Vos estás diciendo Minguito, estás diciendo Aníbal, podríamos traer unos cuantos más, podríamos traer... Tota y porota. Sí, sí, sí. Más o menos de la misma época. A mí no me gustaba ninguno de ellos. A ver. Y en mi casa no se consumía ninguno de ellos. Entonces vos tenías... Minky tampoco, Aníbal tampoco, Aníbal. No, eran revolucionarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tu ruta es mi ruta. Claro, pero vos fíjate, vos tenés todos esos personajes. Son bravos, Santi, ¿eh? Después llegaron, por ejemplo, alrededor del 2000, tenías Cha Cha Cha, tenías Capuzotto y sus videos. Había un montón. Y la verdad, tampoco me gustaban y tampoco los consumían y tampoco me hacía gracia. Entonces, uno también tiene que tener la suficiente apertura de cabeza como para entender que no a todos nos gusta lo mismo. Es cierto, André. A vos te gusta algo que a mí no me gusta, pero por él nos gustan algo que nos gustan a los dos. Bueno. Toda la vida me gustó, me parecía que era revolucionario, que era gracioso. Tal cual. Ya yo me moría de risa. Tampoco. Bueno, claro, ahí está el punto. Ahí está. Posiblemente a vos no te guste. Pero no es generacional. Es de gusto. Bueno, esto es humor. Sí. A ver, así como vos tenías. Hay un grande del humor que yo realmente lo respeto muchísimo. Perdón, para, yo siempre te interrumpo. Y el otro día... Te amo, Beni. Yo siempre te interrumpo. Ah. Pará. Quedate en la punta de la lengua con la palabra. Presenta un próximo tape para entender un poco más quién es Caro Pardíaco. No sé cómo se llama. Caro Pardíaco. El sketch. Y después seguís hablando. Te amamos. Vamos al sketch de Caro Pardíaco y Julián Cartún en su personaje de Caro Pardíaco. Pido perdón por promocionar esto. Pido perdón. Qué lío. Bueno. Es gracioso. Es gracioso. Acá no importa. A ver, perdón, eh. Lo que... Va. Tomás Dente está muy pesado. Este año... Acordémonos todo que el Tomás Dente que dejó la televisión. Porque Tomás Dente no estaba haciendo televisión. Y si estaba haciendo televisión, estaba haciendo ciclos de entrevistas que creo que han vuelto o que lo están repitiendo. Desconozco. Pero Tom y Dente se había preparado para hacer notas que igual estaban buenas, eh. Íntimas. Notas íntimas. Entrevistas íntimas con famosos. Donde iba hasta el hueso. Donde nos hacía llorar. Y esto y lo otro. Eh... Porque quería cambiar en rumbo de periodista de espectáculo. Eh... Lo dijo él. Y te puede buscar el tape. Es más, se fue del programa de Doman a la mañana en Canal 13. Porque no quería más seguir con los audios de WhatsApp. Viste que él hablaba con el celular. Y hacía con Doman el jueguito de que escuchaba los audios. Se retiró del programa de Doman de nosotros a la mañana en el 13 porque no quería hacer más programas de espectáculo. ¿Cómo terminó en un programa de Canal Net puteando a todo el mundo como si no se lo hubiesen puesto como dentro de 60 días? Es raro. Yo lo quiero y todo. Pero dio un vuelco. Yo no sé si por la necesidad de estar en la televisión y tiene que trabajar. Y le dijeron necesitamos que tenga un programa fuerte y que le putees a todo el mundo. Pero parece como que no lo atienden durante 40 días. Está raro, Tommy. Eh... Pero nada. Esperemos que se le pase. Que se le pase. Continuamos. ¡Suscríbete!